Y es un trabajo muy estresante, no nada más por ser coordinador de una boda, sino todo lo que implica y todo lo que hay detrás. Por ejemplo, no nada más es uno de los días más importantes en la vida de una pareja, es decir, emocionalmente está vinculado toda la gente y para nosotros es absorber esa energía de la familia, de los novios. Para la novia es hacer una sola boda en su vida y para nosotros es muchas bodas simultáneamente. Nosotros mismos los wedding planners creamos necesidades en los novios que no tienen, porque nadie necesita una mesa de quesos, nadie necesita una barra de mixología, nadie necesita que se le esté cayendo una maleza del techo, ¿verdad? O sea, creamos que estos productos como los que estás viendo, imagínate esta candy bar de un pop-up room especializado, como si fueras a una tienda, realmente no lo necesitas, pero se lo creamos al cliente y eso hace que haya otro servicio de especialidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Estefanía Cárdenas, bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio en este marco del Día del Niño que ya casi nos toca festejar a todos los niños y sobre todo a los niños que traen este empuje emprendedor. Vamos a tener por ahí una entrevista muy interesante que les queremos presentar de un jovencito que está incursionando en el mundo de la escritura, pero eso es para el próximo programa. También vamos a tener algunos especiales del Día de las Madres, estamos por ahí buscando a madres emprendedoras que se hacen bolas entre la casa y el negocio, pero sacan todo adelante. Vamos a tener un especial muy significativo para reconocer a todas esas mujeres que pueden con todo, con la empresa y con el trabajo. Y hoy precisamente tenemos a una mujer que también puede con todo, porque también es mamá y también es empresaria, emprendedora, wedding planner, productora de eventos, conferencista internacional, empezó en los medios y hace un montón de cosas. Aparte está guapísima. ¿Cómo estás, Diana? Muchas gracias, mucho gusto, me sentí identificada con ese intro de mamás todólogas. Muchísimas gracias, feliz de estar en este programa. Oye, Diana, ya teníamos rato queriendo platicar contigo y saber cuál es el rollo este detrás de la planeación de bodas y de la planeación de eventos, porque aunque platicábamos en Camarino que tu negocio tiene ya 16 años, el mood del wedding planner no tiene tanto tiempo que se puso de moda. No, la verdad es que no. Les quiero confesar que es un negocio bastante fascinante. Yo soy una persona que estoy en busca de la adrenalina y que necesita esa dopamina constantemente en la vida y este negocio ha dado en el clavo para mí, porque es resolver imprevistos, estar atrás de un presupuesto que para los novios es bastante, para los novios, para los papás, para la familia. Y es un trabajo muy estresante, no nada más por ser coordinador de una boda, sino todo lo que implica y todo lo que hay detrás. Por ejemplo, no nada más es uno de los días más importantes en la vida de una pareja, es decir, emocionalmente está vinculado toda la gente y para nosotros es absorber esa energía de la familia, de los novios. Para la novia es hacer una sola boda en su vida y para nosotros es muchas bodas simultáneamente. Entonces tenemos que ser empáticos con las emociones, por un lado. Por el otro, toda la administración del dinero, hacerlo rendir, estar del lado del cliente, pero también estar del lado de los proveedores. Y por el otro, que es el más importante, Steph, que es el que la verdad yo he todos estos años ido tras eso, es la responsabilidad emocional que tengo conmigo misma de no perderme entre el trabajo, el estrés y el equilibrio de la familia, de ser mamá, de los amigos. Porque no tienes un fin de semana libre. Pues mira, ahora ya me puedo dar el lujo de escoger los eventos que yo quiera, pero tuve una época en la que tenía no nada más no fines de semana libres, porque la mayoría de la gente piensa que trabajas los fines de semana, pero trabajamos los 365 días del año. Los otros días estás prospectando, estás haciendo scoutings, estás pagando proveedores, estás en las degustaciones, estás con muchas otras cosas y además capacitando a tus coordinadores para que lleven el día de la boda. Es muy diferente ser wedding planner que ser coordinador del día de la boda. El coordinador ve que todo lo que hayas contratado esté en tiempo y forma y el wedding planner va desde el principio, desde escoger el lugar y realmente ser administrador, juez, parte, amigo, enemigo, psicólogo, árbitro, entre muchas cosas. Y a lo largo de estos 16 años que llevo, las producciones de bodas han dado una vuelta literal de 180 grados y los presupuestos más del 300%. O sea, es espectacular. Se gastan un dineral en las bodas, ¿verdad? Las bodas, pues, lo invierten, digamos que para mí no es un gasto, es una inversión. Y siempre que me dicen, oye, es que no me pongas tantas flores porque siento que estoy despilfarrando para un par de horas, para ocho horas, es mucha producción. Y realmente nosotros somos dream builders. O sea, hacemos producciones itinerantes en tres semanas, no, porque en tres semanas, en tres días. Los cambiamos todos, hacemos realmente cálculos estructurales, estamos ahí, ya hay escenógrafos para las producciones actuales, pisos, tarimas, carpas. O sea, realmente la responsabilidad de un wedding planner va actualmente de más de dirigir más de 40 proveedores directos, más todos los que están indirectos, no todo el operativo. O sea, mira, en una producción como esta, tienes a más de 600 personas trabajando. Entonces, realmente es impactante. Entonces, yo les digo, a ver, no estás despilfarrando, velo por este lado. La derrame económica que deja una boda actual es muy importante. No le estás dando el dinero al wedding planner, al carpero, a la florista. Le estás dando, si yo multiplico una boda actual mía de 500 personas, le estoy dando directamente a más de 40 proveedores por tres personas de cada, tres personas que dependan de esa boda, más de 900 personas. Y si nos vamos a que hay más de ya 200 wedding planners registrados en el Estado y que, por ejemplo, bodas católicas, la diócesis dice que hay más de 300 bodas a la semana. Entonces, estás hablando... Y de la religión católica. Actualmente ya hay muchas religiones y muchas maneras de casarse y de festejar, ¿no? Porque ya festejamos de muchas maneras. Entonces, realmente estás impactando en la vida de las parejas, en tu vida como empresario y en la responsabilidad que tienes de dar ese granito de arena al turismo, al sector de turismo. No, y a ver, celebrar el amor está súper padre, porque en ese día son tantas emociones las que se viven. Yo tengo experiencia en eso de las bodas, ¿sí? No me gasté tanto, pero sí me he casado un chorro. Este, es todo lo que se vive, las emociones, el celebrar el amor, el celebrar el compromiso que emprenden, el empezar una vida juntos, pero al final todo eso son detalles, más detalles, más detalles, y las flores, y la comida, y los meseros, y la música, y el vino, y son muchísimos detalles. Son muchos detalles que no pueden faltar, más los nuevos servicios que a lo largo de estos años han ido creciendo. ¿Como cuáles? Cuéntame. Por ejemplo, hace 10 años tú te casabas en un hotel o en un salón, el banquetero te ponía lo básico de mesa, sillas, una gerberita, y tenías foto, video y un grupo musical. Actualmente hay especialidades. Yo tengo una conferencia que se llama Wedding Planner, la figura que revolucionó la industria de las bodas, porque nosotros mismos los wedding planners creamos necesidades en los novios que no tienen, porque nadie necesita una mesa de quesos, nadie necesita una barra de mixología, nadie necesita que se le esté cayendo una maleza del techo, ¿verdad? O sea, creamos que estos productos, como los que estás viendo, imagínate esta candy bar de un pop-up room especializado, como si fueras a una tienda, realmente no lo necesitas, pero se lo creamos al cliente, y eso hace que haya otro servicio de especialidad. Entonces, crea más fuente de empleo y estás creando más servicios, ¿no? Y luego se crean necesidades que se convierten en tendencias. Ya después, ya todo mundo quiere la mesa de novios, la mesa de dulces, la pista pintada a mano, el techo, ¡guau! Entonces, eso hace que haya más servicios cada vez y más servicios cada vez especializados en las bodas. Por eso, de pasar de cinco proveedores que se usaban hace diez años, ya tienes 40 a 50 proveedores. Esos son los directos, como les decía. Ahora, está muy de moda la boda destino. Es decir, que de un estado o de un país se vayan a otro país o a otro estado a celebrar su matrimonio y a hacerle una experiencia. Porque ya los invitados ya van con este rollo de crear esa experiencia, de irse a la vacación. Entonces, oye, que se van a casar en San Miguel de Allende, que se van a casar en Querétaro, vamos a los viñedos, vamos a los pueblos mágicos, vamos a la peña. Eso quiere decir que también el transporte vía terrestre, aéreo, los restaurantes, los bares, los hoteles, los vitivinicultores, los artesanos, vaya, todos los medios que están, todos los sectores que estamos metidos en el turismo se ven beneficiados por las bodas destino. Ok, bueno, y entendamos esto como un negocio, porque creo que va a haber personas en la audiencia que digan, no, es que, ¿cómo se nos ocurre gastar tanto dinero en una boda cuando hay tantas necesidades y no sé qué? Pero lo que tú mencionas es importante, justamente ayuda a alimentar la cadena económica productiva y a solventar necesidades, esa derrama económica. Y aparte, los que se casan así es porque tienen con qué, por lo que veo. Exactamente, a ver, los novios deciden en qué invierten su dinero y en qué experiencias. Nosotros como wedding planners y como productores de eventos les damos lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, la esencia, lo que quieren transmitir a los invitados. No es un gasto porque si no hubiera esas bodas, todos los servicios que se ven beneficiados como invitaciones, escarperos, tarimeros, banqueteros, renta de sillas, muebles, vestidos, diseñadores, gráficos, escenógrafos, en fin, no tendrían trabajo, ni sus empleados directos y también el sector turístico. Porque de cada boda que hay, yo tengo una boda de 600 personas y vienen del norte, que son la mayoría de mis novios, pues esos 600 personas, ¿dónde se van a hospedar? ¿Dónde van a comer? ¿A quién le van a comprar sus artesanías? A nosotros los queretanos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que ahora se usan gigantes y tener esta creatividad y llevarlos a, tener la posibilidad de transformar espacios y llevarlos a otro mundo, puede sonar muy superficial, pero la verdad es que nosotros aportamos gran parte del Producto Interno Bruto del turismo. Sí, en Querétaro es uno de los fuentes de ingresos, entiendo. Nada más, qué hermoso. Yo tengo una duda. A ver, cuéntame. Porque a lo mejor es una duda que hay más personas que la tengan. ¿Qué hacen con las flores? O sea, ¿qué pasa con las flores al siguiente día? Porque son, ¿cuántas flores se echan en una boda? Es una buena pregunta. Pues depende de la cantidad de producción que quieran. O sea, hay gente que no quiere flores y quiere telas. Y hay gente que hemos puesto más de una tonelada en el techo de flores. Más de una tonelada. Sí, sí, o sea, el peso de las flores, pero hemos puesto, yo por lo menos he puesto más de mil metros cuadrados entre flores y maleza. Todo este sector productivo, que son los floricultores, también es una industria. No crea la gente que vamos al monte y cortamos las flores y que se dan en maceta. No, no, no. Las flores es todo en una industria que cuando fue pandemia, por ejemplo, todos los floricultores cayeron porque tuvieron que tirar todas sus flores. Las flores están hechas para los eventos. Incluso los colores de las flores se hacen químicamente. No crean que son así por naturaleza. Muchos de los tonos de flor se van pidiendo gracias a la tendencia del pantone del año. Entonces, otras personas lo hacen, se siembran estas flores pues con toda la idea de que se van a vender a todos los productores de eventos de México y el mundo porque hay productores de eventos que tienen todavía más flores, o sea, que invierten más y que gastan más en flores. Entonces, también es una industria que se ve beneficiada por esto. Entonces, por un lado, las flores de todas maneras van a morir. Están hechas estas de los eventos para esta industria y ya las cortan en el punto ya de que vayan a marchitarse, por así decirlo. Hay muchos eventos que son sustentables y que son ecológicos donde sí van y hacen compostas, regalan muchas de las flores a los invitados o las llevan a los asilos de ancianos, etc. Hay mucho por hacer en ese tema. Sin embargo, la mayoría las tenemos que tirar porque las pusimos desde un día antes, ya cumplieron su ciclo de vida y pues ya no nos sirven. Ok, sí, bueno, sería interesante que encontraran por ahí alguna solución del círculo de sustentabilidad. Hay varias, hay varias, pero no todos lo hacemos. Abono, no tengo ni idea de qué se puede hacer con las flores. Dentro de todo este mundo de las bodas y de los detalles y los postres y los pasteles, a mí me gustaría que me dijeras cuál es la boda más cara que te ha tocado hacer, pero no me puedes decir hasta que regresemos del corte comercial. Y así, se quedan con la duda y nos vemos en un ratito más para decirles cuál es la boda más cara aquí en Querétaro que Diana Sandoval ha hecho. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos de regreso, soy Estefanía Cárdenas. Esto es Hagamos Negocio y estamos hablando de bodas con Diana Sandoval y estamos hablando de todo lo que hay detrás de las bodas, del presupuesto y las flores y los banquetes y los meseros y los todo y nos va a decir cuál es la boda más cara o que más se ha invertido en esa boda en el estado de Querétaro o no sé si fue en San Miguel o en Querétaro que ella ha hecho. Me pones en jaque, me pones en jaque. Mira, nosotros tenemos ahí un tema de confidencialidad, pero sí te voy a decir más o menos, las bodas en Querétaro aproximadamente, es que hay de todo, hay desde lo que tú quieras, ¿no? O sea, las de nosotros más o menos rondan de entre los tres y los seis. ¿Los seis qué? Millones. Millones de pesos en un fin de semana. Y la que más se ha invertido mía, de Diana Sandoval, ha sido más de doce. ¿Qué me estás diciendo? Doce millones de pesos en una boda. Para que tú veas. Es que es mucho, es mucha producción. O sea, de verdad, cuando la gente va y ve la cantidad de movimiento que se requiere como realmente hacer una casa y la cantidad de talento que hay ahí metido, musical, diseñadores, toda la gente que está ahí realmente dicen lo vale. Ahora, tiene mucho que ver qué tipo de marcas de alcohol de es, qué tipo de comida de es, cuántos tiempos, si va a ser ternera, pato, pollo, langosta, foie gras, caviar. Bueno, hay de todo. Si metes a la orquesta filarmónica, he hecho bodas con artistas, tipo Ángeles Azules, Belinda, El Buki, muchos más. Entonces, como que sí ha variado mucho, ¿no? Ahora, tengo colegas, no vayan a espantarse de que eso cuesta en las bodas actuales. Las bodas con producciones ya muy grandes. Nosotros nos ajustamos a cualquier presupuesto porque realmente en todos los estados hay muchos proveedores de excelente calidad que te pueden hacer bodas de mucho menor costo. Pero tú me preguntaste por las de mayor costo. Sí, ¿y cuál era la que tú más, más, de más costo habías hecho? Doce millones de pesos. Ok, me sorprendí. Colegas de arriba de treinta, ¿eh? En México, por ejemplo. Estamos mucho en las bodas. Bueno, qué bueno celebrar el amor, mucho mejor que dure y que le echen muchísimas ganas todo lo demás. Pero bueno, dentro de todo esto, ¿cómo cobran los wedding planners? Sí, es que no es un proveedor, era lo que te decía. Imagínate todos los proveedores que tienen un cachito de ese dinero más sus empleados, más... O sea, por ejemplo, ahorita te contesto lo del wedding planner, pero, por ejemplo, una florista, no es como que ella gane realmente lo de las flores. Realmente, ella le paga a los floricultores, choferes, floristas, gente de su trabajo, o sea, son muchos. Claro, es una cadena. Es una cadena cada uno de los servicios. Por ejemplo, un banquetero, para una boda de 500 personas, pues necesitas cuántos cocineros, garroteros, meseros, descamocheros, personal de operativo, choferes, no nada más, es como ese banquetero cobra muy caro. No, no es eso, es como ver más allá. Los wedding planners tienen diferentes maneras de cobrar. Yo tengo un fee de, si quieres un paquete full service, intermedio o básico, dependiendo en qué punto estés de la organización de tu boda. Y también por la producción y diseño, porque yo hago toda la producción, toda la parte del diseño creativo. Hay otros wedding planners que cobran comisión por el total de lo que vayan a invertir. Y hay otros wedding planners que cobran fee más comisiones a los proveedores. Todas son válidas, pero depende de lo que te estén ofreciendo. Y sobre todo, que sean honestos y éticos con los clientes, con los proveedores. Y sobre todo, que realmente cumplan las expectativas del cliente. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces un wedding planner igual y te cobró tanto por tu boda o fue un total, llegas a la boda y no lo ves. No lo ves realmente palpable. Sí, sí, sí. Una de las cosas que a mí más me encanta es superar mis propias expectativas y que realmente cada centavo que esté invertido se vea en el servicio, en la boda, en la calidad de los proveedores, en la producción y que sea un todo. Porque mucha gente me dice, ay, tus bodas son muy decoradas, para ti lo más importante es la decoración. No, realmente no. No, para mí es importante un todo. O sea, desde la primera impresión hasta la última. Está súper padre. Y sí, se siente y se ve y en los videos, Teri, como que medio me dan ganas, me comunican. Me acabas de decir que nunca. No es cierto. Nunca más en la vida. Bueno, quién sabe, pero no me casaría en México definitivamente. Hago bodas en cualquier parte del mundo. Yo te llamo, yo te digo, luego nos vamos a, luego te digo dónde nos vamos a casar. Perfecto. Pero bueno, está súper padre, sí, y me encanta esto de los detalles y de generar la experiencia y de involucrarse tanto en lo que veíamos ahora de tornaboda, posboda, preboda, ¿cómo me dijiste rompehielos? Ok. Toda la experiencia de una boda destino ya se va mucho más allá. Porque cuando te dan el anillo, las novias lo primero que hacen es contratar al wedding planner y después hacer su save the date con muchos meses de anticipación para que todos los invitados sepan dónde se van a casar. Yo he hecho muchas bodas de extranjeros, es decir, españoles que se casan en México, hindúes, o sea, de Estados Unidos, muchísima gente se casa en México. De hecho, yo creo que el 80% de las bodas de Estados Unidos y Canadá que son destino, vienen y se casan en México. Entonces, es una experiencia bien bonita y de ahí se desprende todo lo que va a pasar con los invitados, es decir, generarle una experiencia de rompehielos, es decir, la bienvenida en el Estado, que va a ser un cóctel, el mariachi, la callejoneada, las mojigangas, ir a los viñedos, después la boda, que dura ya aproximadamente 12 horas desde que empieza el cóctel o después de la ceremonia ya sea religiosa o cualquier tipo de ceremonia, y al otro día una postboda, es decir, la despedida a los invitados, la curarse, la cruda. Y las tres ya son producidas y de diferentes moods. Y a raíz de la pandemia, la pospandemia, muchos de los novios, como ya no se usaban las bodas tan grandes, lo que hicieron fue hacer tres o cuatro bodas de diferentes moods con diferentes invitados. O sea, eso estuvo muy bueno, porque ya se podían primero de 50, luego de 100. Así que, a ver, mi boda civil va a ser decorada de esta manera con estos invitados. Este vestido está increíble. Esa boda estuvo espectacular, fue una segunda vuelta, unos novios lindísimos, muy chic, contemporánea, mexicana, contemporánea, no sabes la boda, increíble, increíble. Oye, ¿cuál ha sido, porque ya me están correteando, pero cuál ha sido el tema o la situación más complicada que has tenido que enfrentar en una boda que sí te haya puesto a temblar y has dicho, madre de Dios? Una de las cosas que más me encanta de las bodas es que siempre estoy temblando y siempre estoy con esta sensación de madre mía, porque ante el tiempo y el clima no hay mucho que hacer. Sí, sí. Entonces, a mí me gusta mucho prevenir y soy excelente para resolver imprevistos, pero ha habido a lo largo de mi carrera muchos momentos que me han causado mucho estrés, pero yo creo que el más estresante fue un día antes de cerrar por pandemia, o sea, la boda de marzo, del 20 de marzo, el 14 de marzo, me parece, donde por azares del tiempo en San Miguel se vino una ráfaga de viento, yo tenía los mejores proveedores, pero ráfaga y tenía dos bodas simultáneas, una en Rosewood y otra en Sabinas, pero ráfaga, ráfaga, ráfaga de que de verdad tenía yo que decidir entre dos. Bajar las cortinas, pero saber que se podían romper por el viento, que podía haber un accidente y que podía venir después la lluvia y todo esto, o desalojar a la gente y parar la boda en ese momento. Una boda de planeación de dos años, hindú, de cuatro días de fiesta, esa era la boda más esperada, más soñada, todos extranjeros, los invitados, pero en ese momento los carperos ya no podían con la carpa, me volteaban a ver los de la iluminación, me volteaban a ver los banqueteros, los novios, y ahí fue donde yo dije, tengo demasiada responsabilidad, o sea, van a hacer lo que yo diga literal y de mí depende, o sea, yo me había tomado como cuatro bebidas energizantes para aguantar los cuatro días que había de producción y de boda y demás, y ya estaba con el alma en un hilo cuando dije, se acaba, o sea, tenemos que sacar a la gente y ponerla en un lugar seguro. Gracias a Dios, los invitados y los novios me lo agradecieron, yo dije seguridad primero, siguieron en la fiesta con el DJ y con todas las cosas súper así y al ahí se va, pero bueno, yo creo que esa es de las peores que me ha pasado. porque imagínate lo que cargas encima la responsabilidad de que por una ráfaga de viento se te mueran las personas ahí que les caiga encima lo que sea. No, porque pesan muchísimo las cortinas o lo que estás colgando o se les puede caer una tonelada de flores, imagínate, una electrocutada, algo que tenga que ver con la lluvia, no fue horrible. Oye, tenemos a Terry Alejo con nosotros que por cierto ya se conocían y que nos va a platicar lo que ha visto detrás de cámaras de esta entrevista. ¿Cómo estás Terry? Hola, ¿cómo estás mi querida Diana? Mi querida Steph, Diana, qué gusto verte y recibirte aquí en Hagamos Negocio. Diana, yo ya tengo el gusto de conocer de manera personal su trabajo. Ella organizó la boda espectacular, de verdad, de ensueño de mi cuñada con su esposo a los cuales Memo y Mari les mandamos un gran, gran abrazo. Diana, qué bárbaro, me tienes aquí, bueno, a la orilla del asiento. Qué barbaridad, nunca me hubiera imaginado todo lo que implica ser una wedding planner ni tampoco el nivel de estrés que puedes llegar a manejar. Y bueno, yo lo que observo en ti es que eres una persona súper dinámica, con una gran pasión por lo que haces, pero además una gran creatividad como esta serie de competencias laborales que observo en ti que eres capaz de administrar, de ser líder de hasta 600 personas, diferentes tipos de proveedores, de tener como una obra de teatro. Me viene a la mente como si estuvieras liderando una producción en vivo, tienes ahí a toda tu audiencia y cualquier cosa puede suceder. Entonces, esto te da una gran capacidad de improvisación, de estar lista para lo que tú necesites y a ver, platícanos, platícanos, ¿cómo le haces para mantener un equilibrio? Porque yo sé que tú tienes una familia. La verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por lo que me dices. Es una cosa que yo siempre quise, mira, te voy a decir que mi sueño frustrado era ser productora de Broadway, de productora de teatro, entonces me halaga mucho que me digas eso porque sí siento que eso lo estamos haciendo. Mira, el equilibrio personal es algo con lo que he trabajado mucho tiempo, me ha costado muchos sacrificios personales, de pareja, de amigos llegar hasta donde estoy. Ahorita sigo trabajando con eso, no ha sido fácil, mucha terapia como canasta de, canasta básica, huevos, frijoles, terapia. Diana, qué bueno, todo mundo deberíamos hacer eso. Y darme cuenta mucho de mis necesidades como persona porque mucho tiempo me tuve muy olvidada por satisfacer las necesidades de mi workaholic, porque tengo un vicio con el trabajo y justo estoy en esa búsqueda, o sea que a todos los que nos están viendo, no, no es fácil, realmente ha sido una cosa muy difícil mantenerme así, pero pues con mucha paciencia y con mucho amor de parte de mis amigos, de parte de mi familia, de parte de mi hijo. Ay, qué maravilloso, Diana, pues desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos, gracias Diana por ponernos este ejemplo tan interesante de una industria que desconocíamos, felicidades por el día de las madres que viene porque nos comentas que tienes al bebecini y nos vemos la próxima semana en un programa más de Agamos Negocios. Soy Estefanía Cárdenas, gracias por acompañarnos.